Buenas tardes señor campeón Mariano Werner de la clase 3 del turismo nacional, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, mi agradecimiento a toda la categoría, a toda la gente de Rosario que brindó un circuito en el cual tuvieron que trabajar mucho y que hoy se brindó un gran espectáculo. Mi agradecimiento a Fido Porfiri, a todo el equipo, a todos los aficiantes, a Mario Rivas en los motores, porque bueno, cuando lo fui a buscar en el verano, después de aquella incertidumbre, después de la plata de la definición del TC, la verdad que lo único que quería es llegar peleando el campeonato y bueno, lo conseguimos, así que feliz, porque el turismo es una de las categorías más difíciles, más complejas y bueno, donde da muchos toques, muchas cosas de carreras, así que bueno, pudimos zafar de todo y ganar este campeonato. ¿El punto quiebre de este campeonato fue definitivamente aquella carrera esposada que terminás ganando bajo la lluvia? Bueno, tal cual, tal cual, donde acertamos después de romper una serie, fuimos al neumático liso y bueno, terminamos ganando, así que bueno, son de esas cosas que cuando se tienen que dar se van a dar, pero hay que creer un poco en todo, en todo el trabajo del equipo, cuando decidimos arriesgar, arriesgamos, nos salió bien, en otras tuvimos que trabajar más que nunca para levantar un auto que por ahí, aerodinámicamente no es el mejor para la categoría hoy en día, pero que bueno, dimos todo para llevar bien arriba el proyecto. Bueno, hubo una interesante pelea con Moriarty sobre el final de la carrera, te defendiste bien, me parece, contarnos un poco la sensación de arriba del auto, bueno, teniendo en cuenta, no había mucha diferencia entre vos y Moriarty, y por ahí si un momento te pasaba, por ahí podría haber seguido avanzando, que bueno, ya quedaban pocas vueltas. Tal cual, tal cual, es así, la verdad es que nos faltaba mucho en el parcial número 3, que es donde se venía Emanuel, parcial número 3 y el 4, y bueno, las últimas vueltas la verdad es que sabía que Emanuel venía tocándome y buscándome de sobrepasar, pero no quería, porque detrás de él venían los compañeros de equipo, así que decidí arriesgar todo por el todo, no quería involucrarme en nada, y bueno, creo que tanto el parcial número 1 y el 2 le podía sacar una diferencia y tratar de que acorte lo menos posible en el 3 y el 4. Teniendo en cuenta que, como vos decías, que hace 10 años que no ganabas un campeonato, justo vos mencionabas lo que pasó el año pasado en la mañana con Rossi, en la última del TC, en La Plata, este año te convertiste en padre, entonces fue un año muy especial para vos, me imagino, ¿no? Muy bien, muy bien, la verdad que algo increíble, que me tocó una experiencia de las más lindas de mi vida, y bueno, algo que me motivó mucho en todos los aspectos, en lo deportivo, a nivel persona, y bueno, me dio mucho más energía, y bueno, gracias a él, muchas cosas me hicieron no decaer y pensar siempre en mejorar. Ahora, ¿en qué se piensa en el 2018 dentro del TN? No sé si será con este mismo Fiat de línea que te llevó al título, lo hiciste rendir también, hay que darle mérito también al piloto, vos le das mérito, sí, agradezco, pero vos también lo hiciste manejar. Sí, bueno, eso es un conjunto, siempre digo, la idea es cambiar de modelo, pero bueno, necesitamos el apoyo de Fiat, espero que con esto aparezca, y bueno, que nos den la mano necesaria como para ellos darle esa posibilidad de representarlo como lo hemos representado este año. Bueno, ahora se va a la Semana de Super 300.000, capaz tu pedido puede llegar a ser escuchado. Sí, sí, tal cual, tal cual, creo que es la idea, pero bueno, creo que estas cosas hacen y potencian un poco más. Bueno, Mariano, gracias, felicitaciones, y bueno, disfrutar de este título de la clase 3, que no ha sido nada fácil obtener, gracias por la nota. Bueno, muchas gracias a ustedes. Escuchamos a Mariano Werner, el campeón de la clase 3 del turismo nacional, aquí en el Autódromo de Rosario, donde se disputó la última fecha del turismo nacional.